Con la gestión del gobernador Héctor Astudillo Flores y la presidenta del patronato DIF Guerrero Mercedes Calvo, Anthony Ibarra Campos fue beneficiado con un implante coclear que le permitirá escuchar por primera vez los sonidos. Anthony Ibarra, de cuatro años de edad y siete meses, originario del puerto de Acapulco, fue diagnosticado con deficiencia auditiva profunda desde su nacimiento, por lo que sus padres Rosalino Ibarra Catalán y Enriqueta Campos Quirós tocaron muchas puertas para recibir este apoyo y hoy gracias a la intervención del gobierno del estado, su hijo fue candidato a este implante totalmente gratuito. Fue a través de la campaña nacional de implantes cocleares Un Sonido que Despierta la Vida, donde participan el DIF Nacional, el DIF Guerrero, la asociación Ayúdame Escuchar y Seguro Popular, como se logró que fuera el primer candidato del estado de Guerrero para ser intervenido quirúrgicamente en Culiacán, Sinaloa. La operación consistió en la colocación en el interior de la cabeza de un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas, que estimulan el nervio auditivo y en la parte interna se coloca otro aparato que procesa el sonido, el cual tiene un costo aproximado de $350,000. La deficiencia auditiva profunda en los dos oídos es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad de escuchar y dificulta el desarrollo del lenguaje y la comunicación.